Gracias, señora Presidente. Ay, señores del PNV, si el machista se avinoaran a levantar a la cabeza y les viera, se moriría otra vez del impacto. Esta PNL no tiene mucho sentido, por un lado, porque ya existe un programa de igualdad en el ámbito penitenciario que aplica estas medidas de perspectiva de género en prisiones, pero, además, no tiene sentido porque hay unas mujeres de las que no se suele hablar, que son las funcionarias de prisiones. Estas mujeres sufren agresiones y violencia en el desempeño de su trabajo y aquí las feministas están calladas y no las defienden ni les dotan de protección. Entonces, menos feminismo de pacotilla y más trabajar por los problemas reales de la gente. Y desde aquí quiero mandar un abrazo a los funcionarios de prisiones y desearles que, cuanto antes, tengan la condición de agentes de la autoridad. Entonces, la única razón para esta PNL es esta patética competición que hay en el hemiciclo de ver quién de todos los partidos es el más progre y el más feminista. Y a ustedes, señores del PNV, ahora les conviene parecer más progres para poder pactar con Bildu y el PSOE en las próximas elecciones vascas. Qué pena que el PNV haya pasado de partido de recogenueces de ETA a recogenueces del feminismo. Vamos a... Centrándonos en la situación de las mujeres en las prisiones. Las mujeres ahora mismo, en la población reclusa, hay un 7,53% de mujeres que tienen acceso a trabajo remunerado, a programas de educación, de formación profesional, de actividades deportivas, culturales, atención primaria de salud. Tienen las mismas características, su régimen, que los hombres. Entonces, no sé cuál es el problema. El problema aquí, en realidad, es que el feminismo necesita seguir colocando a sus estómagos agradecidos y a costa de los impuestos a los españoles seguir manteniendo esos chiringuitos. Porque qué casualidad que en los programas de igualdad, en el ámbito penitenciario, las soluciones que se aportan son creación de comisiones de estudio, de seguimiento, distintas organizaciones, asociaciones para adoctrinar a la población reclusa. Al final, son un sinfín de organismos, de pseudoexpertos, que, seamos serios, no van a solucionar en absoluto las condiciones de las mujeres ni en prisión ni fuera de ella. Y es que el problema es que a ustedes, las mujeres, les importan un bledo. Porque si les importaran, se preocuparían más por las funcionarias de prisiones. Las mujeres les importan solo para conseguir sus fines políticos. Y, francamente, las mujeres empezamos a estar muy cansadas de que nos victimicen y nos colectivicen. Muchas mujeres estamos cansadas de que la izquierda se inventa un grupo de personas que no tienen ninguna relación entre sí, solo una característica irrelevante y que no nos define, como en este caso, es pertenecer al sexo femenino y, a partir de ahí, la izquierda planta su bandera, nos amordaza y son los que tienen la autoridad moral para hablar en nuestro nombre. Pues yo, como mujer, no quiero que hablen en mi nombre. No quiero que me victimicen ni que me utilicen. No quiero su paternalismo ni su condescendencia ni sus privilegios, porque su feminismo nos denigra, nos oprime y nos ata. Escúchenlo de una vez. Las mujeres no somos víctimas. Y ahora, por supuesto, irán con la mentira de que Vox se opone a que se mejoren las condiciones de las mujeres presas. Ustedes saben que tienen que mentir porque si nuestro discurso se escucha claro y nítido, convenceremos a los españoles porque ustedes, en el fondo, saben que el sentido común convence, que el bien convence y que la verdad convence. Vox lo que quiere es igualdad de todos los españoles ante la ley. Quiere que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Y por querer que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos y por no comprar sus delirios de género, no somos fascistas ni machistas. Lo que somos es libres. Y por esta libertad les decimos hoy aquí, desde esta tribuna, que frente a sus mentiras y sus injusticias de la izquierda y del feminismo, Vox seguirá siendo siempre la resistencia que va a luchar por la democracia y por la igualdad real de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias.